Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ya con intriga de saber qué es lo que vamos a ver ahora, que el tema que tanto estaba como con ese suspenso ayer. ¿De qué veremos? Viene algo emocionante para este día. En sí, realmente no sé, pero me imagino que tiene que ver con todo eso de los gastos, de los activos y, ¿verdad? No sé. Sí, voy a hacer una mezcla en estos tres días, de lo que son los gastos como tal, los costos. También voy a hacer la mezcla de la campaña y la segmentación ya en campaña. Es combinado. porque, por lo menos, quiero dejarles por ahí la antesala de todo lo que se va a ver en el punto del Inbound Marketing. Y le digo la antesala porque son 16 horas de Inbound Marketing. Entonces, hoy vamos a ver parte de introducción y ver cómo lo representamos todo esto. Ok, licenciado. Deberían extender un poquito más ese tipo de cursos. Creo yo que tres, cuatro semanas se siente poquito para todo lo que realmente, o sea, toda la información, todas las herramientas, como que las resumen cuando se podría dar un poquitito más, quizás. Sí, la ventaja es que, por lo menos de este, de Marketing Digital, es un conjunto. Como lo expresábamos, vamos con Marketing Digital, que es este. Después vamos con Inbound Marketing, 16 horas, solo de Inbound. Después vamos con Email Marketing, 16 horas. Después vamos con Redes Sociales, uno. Después vamos con Redes Sociales, dos. En total lleva más de cuánto, serían 64 más 16, 70, 80 horas. En promedio, lo que se ha diseñado el curso. Ah, ok. Ya viéndolo, distribuido de esa forma, sigue a 60. Sí. Ok, está bien. A ver cómo nos va, porque lo bonito es que llevemos toda la secuencia. Así es que no se queden, inscríbanse en el próximo, si no lo han hecho aún, de Inbound Marketing, y así sucesivamente. Cuando ya, ya voy, José, cuando ya vaya finalizando, veamos de inscribirnos para estar en la lista de prioridad. José. Nada más una consulta con respecto al comentario que acaban de hacer. Sí. Hay un número de horas, digamos, por año, o puede ser todos los cursos que van a haber en el año. Todos los módulos. Fíjese que hasta donde yo sé, vamos a través de licitaciones, así que creería yo que no hay límite. O sea, donde podamos meternos, hagámoslo. O sea... Sí. Yo le leo la consulta porque hace unos años atrás, yo hice unos cursos con... pero bien ajeno a esto, ¿verdad? Sí. Que los financiaba también Inserfor. Entonces ahí, al menos en ese lugar, nos decía que solo daban cierto número de horas por año. Ah, pero es cuando estamos en la empresa. Ah, ya, ya. Ok. Aquí sí. Sí, es que son modalidades diferentes. Vale, por ejemplo, tenemos formación continua y en formación continua es tanto cursos cerrados como abiertos. Entonces ahí es donde hay limitantes. Por ejemplo, se basa en la cantidad que el patrono o la empresa, no el patrono, la empresa aporta a Inserfor. Si ejemplo, estamos hablando de una empresa de mil personas por el 1% de todo el salario, significa que posiblemente estemos hablando de mil, mil quinientos dólares mensuales, los que aportan a Inserfor. Entonces tienen derecho a una cantidad de capacitaciones muy, muy grande. Pero si al contrario, su aportación es de 30, 40 dólares mensuales, su nivel de capacitaciones es poco, pero también hay excepciones a la red. Porque yo he visto empresas con aportación mínima y recibiendo formación de más de 80 horas en formación, más de 80 horas de formación y el presupuesto no da para ello. Entonces, por eso digo, ahí depende de... Es relativo eso. Es que depende al final, José, de qué tanto la empresa lo esté usando. Sí. Porque hay grandes empresas que, buenas noches, que dejan perder la plata. O sea, dicen, no, yo no quiero que mi personal se capacite y lo dejan perder. En cambio, hay otras empresas que dicen, miren, nosotros apenas ya aportamos X cantidad, pero queremos que nuestro personal se capacite. Y entonces ahí viene el punto de Inserfor, dice, las grandes empresas lo dejan perder, nosotros se lo damos a las pequeñas empresas. Y ahí vienen las negociaciones. Sí, porque el primer curso que tomé hace bastantes años fue de electricidad automotriz. Entonces, ahí sí siempre nos decían que, no recuerdo si eran como 120 horas al año que podíamos agarrar. ¿Cómo? En diferentes módulos que tenían ellos, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, nada más, esa era la consulta, por favor. Gracias. Excelente, para servirle, José. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita? O pregunta. Como ahorita, usted puede saber quiénes son los que ya están inscritos, o no sabe usted. Dice que yo me inscribí, mandé todo, pero lo que me pareció raro es que no me mandaron el correo de confirmación, así que lo voy a volver a mandar. Pregúntele a Paola, creo que es la que está con nosotros, o a Jorge Solorza. Pregúntele a ellos. A mí está. Para ver cómo está el proceso. Quizás yo creo que van retrasados, porque yo apliqué la semana pasada y hasta hoy me pusieron recibido. Ok, gracias. Ana Maribel y después Daniel. Buenas noches. Con respecto a la consulta que hizo la compañera, nos han mandado confirmación porque como el módulo es sí, todavía no ha terminado, ¿verdad? Y faltan las evaluaciones, entonces nos van a tener en espera, a ver hasta que todo se haya completado para darnos el aval de Involve Marketing. Excelente, gracias. Ana Maribel. Daniel. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Ana Maribel me quitó las palabras que iba a mencionar, pues. Yo creo que... Lo siento. Voy a terminar el módulo para que nos confirmen. Excelente, gracias. Sí, porque yo hice una pregunta también, porque hoy me estaban escribiendo. Hice una pregunta y me dijeron, ¿cuándo finaliza el curso? Finaliza el jueves. Ah, ok. Hablamos después, entonces me dijeron. Entonces, a ver qué sale. Bien. Buenas noches. Disculpen, compañeros, pero yo recién enviaron el enlace, mandé la documentación y a mí ya me llegó el correo de confirmación al siguiente día. Sí, ¿verdad? Sí, no sé, ahí, ¿verdad? Quizás por atraso del sistema, quizás. No, mentira. No, 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 para nada. Son bromas. Para que nos ríe un ratito. De esa forma. Mande, Rosa. Que no creo que se maneje de esa forma, le decía. No, no, no. No, estoy bromeando. De verdad que estoy bromeando. Obviamente todos tenemos igual oportunidades de ingresar a todos los procesos. Eso yo sí lo puedo dar fe y testimonio en el caso de Zafor. Desde el momento como participante que fui por mucho tiempo hasta hoy como facilitador. Y aún hoy como facilitador a nosotros nos dan la opción de seguirnos capacitando. Y yo le puedo decir gracias a eso hemos recibido formación con CIF, que es el Centro Internacional de Formación ubicado en Turín, Italia. Y la OIT. Entonces hemos recibido formación. Nos han dado oportunidad. Y yo sé que no tengo para nada. Sino que simplemente Miguel, ¿verdad? Pero nos dan oportunidad siempre de estar en los procesos. Bien. Arrancamos si gustan. Para que nos alcance el tiempo. Porque hoy vamos a hablar, creo, un poquito. Vamos a ver cómo nos resulta todo esto de hoy en la noche. Bien. Buenas noches ya de manera oficial a cada uno de ustedes. Buenas noches. Daniel, dígame. Hola, profe. Solo comentarle que yo voy en ruta ahorita hacia mi casa y por eso no puedo poner la cámara, pero sí lo estoy escuchando. Voy a participar ahí en la clase, pero con la limitación de la cámara por este día. Bien, enterado, Daniel. Gracias. Con cuidado en el desplazamiento. Bien, estamos ya en la última parte de los temas de marketing digital. Estamos en la etapa de... Denme un segundito. Bien, estamos en la última parte, decíamos, de la campaña o de los temas y es la campaña o la creación de la campaña digital. En este caso vamos a entrar con los métodos de medición de retorno. Por ahí me preguntaban previo a cómo va a suceder todo esto. Fíjese que es importante analizar a profundidad qué tanto nos está retornando con cada una de las campañas que hacemos. Voy a hacer una pausa. Jorge, lo quiero aprovechar un minutito. Jorge Solorza, no sé si está disponible. Ok. Continuamos. Entonces, digo esto por lo siguiente. Vamos a analizar el punto de la campaña como tal y qué tanto estamos invirtiendo y qué tanto estamos recibiendo. Hay un montón de métodos económicos para el análisis del retorno. Y un ejemplo de ello, muchas de las empresas salvadoreñas se basan en su medición de retorno a un promedio de los 10 años. En una entrevista que se le hacía a una persona no muy pudiente en El Salvador, solo el primer millonario salvadoreño, nada más. Le decían a él, ¿y usted cuál es su objetivo al momento de invertir en un país? Y le hacían esta pregunta porque él en ese momento estaba construyendo el patio de los apartamentos que están por ahí por multiplaza, ¿verdad? Bueno, los primeros que se dieron por ahí estaba construyendo estos apartamentos y adicional, un par de meses después, estaba construyendo un hotel en Colombia. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué fue a invertir a Colombia y no invirtió en El Salvador, en el hotel? La lógica, desde mi concepto, yo dije, fácil, porque si está invirtiendo en un apartamento no va a invertir más. O sea, esa es la lógica de mi pensamiento. Y él dijo estas palabras, en el caso de nosotros medimos qué tan probable es que recuperemos la cantidad invertida a no más de 10 años plazo. Esa es su tasa de retorno, 10 años. Cuando él dijo eso, me quedó a mí la interrogante, ¿cuánto invirtieron en el hotel en Colombia? No sé el dato exacto porque obviamente son cifras que no se manejan así de manera oficial, pero hasta donde el chambre llegó. No es el dato oficial, ¿ok? Aclarado el punto, hasta donde el chambre llegó, se estimaba que andaba entre los 40 y los 50 millones de dólares. Eso significa que si usted hace la división, facilita, ¿verdad? De 50 millones de dólares entre los 10 años. Significa que ellos iban a tener que recuperar 5 millones de dólares anuales. Dividido entre los dos meses, significa que ellos debían tener un ingreso de ganancia de 416.666.67, algo así, en promedio. Estamos hablando de bastante dinero mensualmente. Estamos hablando de que si esto es así, que el chambre es de 50 millones, es bastante plata para recuperarla en 10 años. Ahora viene el punto, ¿cuánta plata estamos dispuestos usted y yo, y lo deseamos el día de ayer, a invertir en nuestros procesos? ¿Será que usted está dispuesto a invertir 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, para poder recuperarlo, qué sé yo, en un mes, en dos meses, o en tres meses? ¿O será que queremos que esto sea instantáneo, eche agua, revuelva, sin azúcar, por favor? Así. ¿Será que buscamos eso? Y ahí es donde va a depender de un montón de los factores que mencionemos. ¿Qué es lo que buscamos entonces con una campaña? Bueno, entremos un poquito en materia. Si hay preguntas, usted sabe que las puede hacer sin ningún problema. Lo primero que debemos hacer es utilizar esta herramienta. Esta es una de muchas herramientas que hay ahora en la actualidad. Google Analytics. En este caso, nos permite analizar cómo está el segmento de mercado en el cual usted y yo nos queremos meter. En ocasiones, usted y yo decimos, ¿no? Es que yo me quiero meter en la venta de qué? De electrodoméstico, por ejemplo. Y al momento de analizar la venta de electrodoméstico, nos damos cuenta de que posiblemente el segmento ya está muy saturado. O posiblemente no haya segmento. Se recuerdan que yo lo mencioné, recién iniciamos. Y les decía yo, había una empresa en El Salvador que inicia con la letra O y termina con la letra S. Y que vende electrodomésticos y es de color rojo. Y les decía yo, ellos eran una empresa que eran exclusivamente distribuidores de la marca Sony. Y no había otros, solamente ellos. Este punto de esa exclusividad de marca provocaba que ellos manejaran el precio según criterio y según conveniencia de mercado. En la medida que se fueron abriendo los mercados, se logró establecer de otra forma. Vámonos un poquito más allá. Y aquí si mencionemos nombres y apellidos. ¿Se recuerdan que en El Salvador existió una empresa que se llamó Telecom? ¿Cuántos tuvieron línea fija de Telecom? Telecom, sí, sí. Había plata. Hay plata ahí, ya saben. Cuando una línea de Telecom valía entre 3.000 a 5.000 colones. Y el salario mínimo era de 800 colones. Ya saben con quiénes estamos hablando. O sea, y adicional a eso, ahí sí había. Ahí sí ve. Porque no cualquiera tenía. No, también es cierto. Pero siendo realistas, ¿cuánto valía eso? Una línea fija de Telecom era cara. Y no cualquiera la lograba pagar. Entonces, posiblemente, en algunos casos, nuestro papá o nosotros, sea la historia, logramos pagarla. O nos la lograron pagar. Y obvio, esto permitió que hubieran líneas telefónicas. En mi pueblo, solamente dos familias tenían línea telefónica. Y cuando le digo dos familias, uno era médico y el otro era comerciante. Un gran contraste entre los dos. Entonces, allá por los 2.000 nos cobraron 3.000 colones. En ese entonces, sí. Y en el 2001 fue interesante. Sí, 2001, 2002 aproximadamente. Cambia la historia. Pero bien, continúo. Viene y entra la primera empresa cuando venden Telecom y todo, hacen el despido. Bueno, para ese tiempo no se llamaba Telecom, se llamaba Antel, para ser exacto. Se llamaban Tel, hacen el despido de todas las personas y crean Telecom. Y al momento que crean Telecom, entra una empresa. Hagámosle publicidad gratuita. Entra la empresa llamada Salnet. La empresa llamada Salnet empieza a votar mercado. Pero el punto de quiebre era, Salnet no tiene postes. Y Antel sí tenía postes. La estrategia que utilizó Salnet para mí fue una estrategia muy inteligente. A pesar de que es una estrategia que provoca, hoy comprobado, provoca ruido en la señal. Pero para ese momento fue una estrategia muy inteligente. Hoy ya se mejoraba. Bueno, en ese momento había ruido. Y por eso la señal fallaba. Porque decidieron utilizar los postes del tendido eléctrico. Hicieron un asocio, un vínculo, cualquiera de las opciones. Y empiezan a utilizar todo el posteo del tendido eléctrico. Esto provocó reducción de costos. Al tener una reducción de costos, provoca que obviamente ellos pudieran dar la línea telefónica más barata. Para el año 2000, 2003, si no estoy mal, la línea telefónica costaba alrededor de 50 dólares. ¿Cuánto es 50 dólares en colonos? 475, Alonso. Gracias. A 3.000 colonos empiezan a votar el mercado. Y empieza, para ese momento ya, Telecom. Y empieza a decir, no, si ellos ni postes tienen. Y empieza a darse un debate. Interesante entre estas compañías. Pero después de eso, viene otra empresa. ¿Se recuerdan que salió la película de Toy Story? En la década de los 2000. Y en Toy Story salieron unos marcianos. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Aún salió la canción de los marcianos. Llegaron ya en los pica piedras. Si no vieron tele, qué barbaridad. A ver qué pasaban haciendo, ¿verdad? Entonces, llega la canción. De los marcianos también en los pica piedra y todo esto. La cosa está que en El Salvador aparecían los marcianos en los periódicos. Hicieron una campaña de expectación. Y por eso lo estoy mencionando. Hicieron una campaña de expectación interesante. Porque todos nos quedaban. ¿Y qué son esos marcianos? Son los que salieron en Toy Story. Pero, ¿y qué son? ¿Y por qué están saliendo? ¿Y por qué están en el periódico? Y hubo una campaña de expectación súper buena. Después de esto, cambian y dejan de existir los marcianos. Y ponen una letra M en cursiva. Cuando ponen la letra M en cursiva, continuaron con la campaña de expectación. Pero con un poquito más de detalle. Y este poquito más de detalle era la letra M. Si nos vamos al poder de asociación, decimos, ah, no, la letra M simplemente representaba marcianos, nada más. Después le ponen, obvio, el color verde, la letra M. Y cuando se dio esto, empieza toda la historia y dice, ok, empieza Movistar. ¿Pero qué era Movistar para ese momento? Nada, nadie entendía, nadie sabía que era Movistar. Y entra Movistar. Y Movistar entra con una virtud en su área. Y entra con la virtud de que el precio de los celulares de Movistar eran mucho más baratos que los celulares de las otras dos compañías. Ya habían celulares para ese momento y entran con un precio diferente. A tal grado que la primera compañía, hasta donde su servidor recuerda, que vendió los primeros teléfonos con pantalla azul, fue Movistar, después le siguieron los demás. De las primeras que vendió teléfonos a colores, fue Movistar, después le siguieron los demás. Después de eso, entra otra empresa que ya existía en El Salvador y era de cable. ¿Se recuerdan cómo se llamaba? ¿Tiléfonos? 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 Nada. ¿Eso acá hay? No. Personal. ¿Cable Visa? Nada. Vamos por ahí. Pero se llamaba, era una empresa que estaba en el centro de San Salvador, prácticamente. Esta empresa era cable. Y dice, ok, vamos a impunicionar nosotros en, se me ha ido el nombre, a mí también por eso lo pregunté. Creo que era... No habíamos vencido. También creo. APNE creo que era, se me ha ido el nombre. APNE, gracias. Entonces, entra y esta empresa empieza, luego fue Salnet, incondicionar. No, entonces es otra. Y empieza a incondicionar. La cosa está que era cable. Después empieza a incondicionar en las redes. A tal grado que logra quitarle un buen mercado a Telecom, a Salnet, y ya tenía un buen mercado. Es en ese momento que empieza una campaña publicitaria y dice, todos quieren estar contigo. Y entra la tercera empresa en el mercado. ¿Sí? Bueno, ya era la cuarta. Telecom, Salnet, Movistar, Tigo. Y entra la cuarta empresa en el mercado. Y esta empresa que entra al mercado, entra al juego, y entra con precios muy buenos, empieza con muchas cosas buenas. Después de ello, entra una quinta empresa en el mercado. La empresa Digicene. ¿Por qué he traído toda esta historia para lo que voy a contar? Si usted observa la historia, nos va demostrando que el mercado puede estar saturado o posiblemente no esté saturado. Cada uno de ellos ingresó con un fuerte. Si usted leyó el libro, las 22 leyes inmutables del marketing, me dará la razón en lo que voy a decir. La ley número cuatro dice que todo es a causa de percepción. Es decir, ¿cómo yo veo las cosas? Yo veía que me convenía esto, aquello, 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 y me iba cambiando de compañía si era posible. Después de eso, cuando entra Digicene, todas las compañías cobraban el minuto. Digicene viene y su fuerte fue el segundo exacto. Y empiezan las empresas a cobrar el segundo exacto. Y se estableció ley que en El Salvador se sigue cobrando el segundo exacto. Pero gracias a que entró un ente en el mercado. Por eso decía un economista que el mercado se autorregula por sí mismo. Que el mercado, el mismo va a ir autorregulando precios por el hecho de que se están haciendo competencia y ni uno ni otro va a querer perder. Basado en todo lo que acabo de hablar de historia, hasta historia aprendemos acá, ya ven, o sea, basado en todo eso viene el punto. ¿Quién es el primero que está vendiendo el producto que usted tiene en este momento? ¿Quién es el máximo distribuidor en el país del producto que usted vende? Se puso de moda la resina epóstica. Así creo que se llama. La resina se puso muy, muy de moda. Y me dice un amigo, Miguel, voy a incursionar en la resina. ¿Quién lo distribuye? Acá en El Salvador lo distribuye Petronilo. Ah, ok. Petronilo lo distribuye acá en El Salvador. Y a Petronilo, ¿quién le distribuye? Ah, viene de Costa Rica. Ok, viene de Costa Rica. ¿Cuándo vamos a ir a Costa Rica? ¿Por qué? ¿Para qué están comprando en reventa si se puede traer de una sola vez de Costa Rica el producto? Y posiblemente salga más barato. Y posiblemente a Costa Rica se lo distribuye el bien más y hay que ver cómo se da todo el canal de distribución y posiblemente en el canal de distribución haya un ahorro y se tenga mayor rentabilidad. Le resumo la historia. Este chico fue a Costa Rica puso su empresa de resina en El Salvador y hoy por hoy expresado por él dice que no le va nada mal. ¿Por qué? Porque me dice encontré otro distribuidor más grande que en Costa Rica y me traen el producto hasta acá en El Salvador. ¿Cuántos estamos comprando producto oriental? Para no decir producto chico. y lo estamos vendiendo. A mí me sorprendió comprar un producto por cantidad obviamente y comprábamos un producto que nos salía un costo de un dólar en promedio y se vendía acá en El Salvador en promedio de siete, ocho dólares. Y cuando le digo un dólar ya puesto acá con todos los gastos que eso conllevaba y lo vendíamos a siete, ocho dólares. ¿Cuánto se le estaba ganando? Por producto. Anda, seis, siete dólares. Esto es la virtud de conocer nuestro nicho de mercado. Si usted en este momento está en un emprendimiento por favor primero empiece a conocer toda su competencia. Conozca toda su competencia. ¿Y cómo lo va a conocer? A través de Google Analytics donde usted dice necesito ver cómo se está moviendo la ropa de hombre la ropa de mujer cómo se están moviendo los salones de belleza los salones de belleza actuales que tienen cadena ya de salones de belleza no iniciaron así iniciaron con uno y las personas iniciaron ellas trabajando los que hoy son dueños y poco a poco encontraron un nicho de mercado y hoy usted sabe que si va a un salón de belleza que empieza con V el nombre con si las dudas ¿verdad? ¿Sí? Yo le digo entré porque mi hija dijo papi fíjate que quiero esto y esto y esto tenía siete añitos mi hija y me dijo quiero esto y esto y esto entremos sí había que consentir la verdad entramos mire le vamos a hacer el corte mire le vamos a poner una ampolla mire le vamos a poner no sé qué le vamos a poner no sé cuándo y le vendemos también el champú y el acondicionador y no sé qué hicieron el combo sí lindo el combo bueno como buen papá dije está bien está bien está bien y hago la aclaración entré porque tengo para ese momento también la digo pero para ese momento tenía una tarjeta de un lugar donde solo entran los socios a comprar y solo hay dos club bueno hoy va a haber un tercero pero en este momento hay dos club acá en San Salvador entonces entré a este lugar porque tenía el veinte por ciento de descuento por ser miembro de este club cuando llego yo dije ok perfecto veinte por ciento el corte de cabello más no sé qué era la cosa hasta que iban a salir como veinte dólares máximo cuando me hicieron todo el combo como acaba de decir Daniel me dice bien le salen ochenta y nueve dólares con noventa centavos ¿por qué lo recuerdo tanto? se imagina ¿verdad? y eso fue hace más de dos años ochenta y nueve dólares con noventa centavos y yo ok ¿quién tuvo la culpa? Miguel ¿pero qué estoy pagando hoy? lo que estamos pagando es el nombre que ya se desarrolló o sea no es lo mismo que yo vaya donde la niña Juanita mi mamá a que vaya a esta letra V en equilugado ¿sí? ahí estamos pagando un costo adicional ¿por qué toda esta historia? ¿por qué todo esto? porque viene el elemento donde usted tiene que empezar a analizar el producto que usted está vendiendo el servicio que usted está vendiendo y decir ¿tengo o no tengo entrada en este nicho? el día de ayer hoy voy a hablar de hoy voy a hablar de empresas con nombre y apellido hay otra empresa en El Salvador que entró muy bien y aún en Domingo para Todos hacían un concurso que decía salvacola una corona una corona la salvacola salvacola una corona una corona la salvacola salvacola una corona una corona la salvacola salvacola una corona ¿se recuerdan? era un anuncio que yo dije de los anuncios más tontos que he visto y como publicista me sentí ofendido por el anuncio pero tuvo un impacto en la mente de la gente que yo dije el tipo que lo creó fue un genio ¿por qué? porque logró entrar en la mente de las personas alguna vez usted se recordará no sé por la edad de ustedes yo sé que están muy jóvenes su servidor ya está viejito recordará que la lata de coca-cola llegó a costar 30 centavos recuerdan eso que tuvieron que hacer una latita pequeña esa es la mini 30 centavos porque la lata de la salvacola valía una hora la grande a tal grado que salvacola no fue el número uno en El Salvador pero vino a agarrar un pedazo del pastel y le quedó un pedazo muy bonito en mi pueblo regalan cuando hay fiesta la soldita de salvacola yupi de 15 centavos de 15 centavos quitó o no quitó mercado quitó un buen segmento de mercado se logró posicionar en El Salvador y obvio hoy tiene parte de su nicho si usted me dice pero el que no se compara a la del osito porque la del osito es más rica sí pero esta es más barata y está para un mercado específico es más barata algunos compramos mejor la de 3-4 litros estoy mencionando mayor cantidad para que no digamos marca más estamos hablando de una cantidad muy grande y es más barata en cambio la del osito es más cara y es menos cantidad no sé si recordarán en pandemia se escaseó y no sé cuántos pagamos solo por darle chile a los demás de que nosotros teníamos una de estas bebidas en casa confieso fui uno me costó 3 dólares la del litro y medio pero me sirvió para decirle a todos mis amigos mira yo tengo en mi reserva así en mi reserva que me había tocado comprar la más cara pero digo esto por una razón es parte del nicho de mercado ¿cuál es su nicho de mercado? ¿a dónde usted se está moviendo? ¿cuál es el producto que usted está moviendo? por favor no se quede ahí y diga ok empecemos a analizarlo empecemos a investigarlo empecemos a ver qué nos conviene más en cuanto al producto al servicio que nosotros estamos vendiendo porque en ocasiones usted y yo nos hemos quedado con lo que ya tenemos está bien lo que tenemos mantengámoslo afirmémoslo pero demos un paso más donde podamos descubrir que nuestro nicho de mercado es más amplio de lo que estamos hablando continuemos esto es parte de la generalidad siguiente elemento que nos permite Google Analytics nos permite la interacción para ver cuánta gente visitó nuestra fanpage para ver cuántos clics se dieron para ver cómo se está moviendo todo el mercado y ver cómo nos estamos desarrollando preguntas que tengan hasta acá dígame nadie bien continuemos entonces entonces nos permite por ejemplo ver la duración de la visita ver las visitas ver las páginas que han visitado en cuanto a sus porcentajes y esto nos va dando un análisis de todo lo que necesitamos conocer como empresa después de ello encontramos que también nos aparece en Google Analytics el punto de qué tantas actividades se están desarrollando cuántos me gustan nos dieron cuántos estoy contigo cuántos elementos se están dando cuántos compartidos se han dado por ejemplo acabo de estar hablando del posicionamiento de la marca posiblemente su primera campaña y es lo que yo recomendaría si usted no tiene presencia en este momento en redes sociales yo recomendaría que haga una campaña de expectativa le mencioné una que fue la de Movistar puedo mencionarle muchas más pero en este caso con esta vámonos por ahí haga una campaña de expectación ejemplo usted se dedica a vender todo lo que es maquillaje y hubo una campaña en el salvador que a mí me impactó muchísimo solamente salían los labios en los mopis nada más salían los labios como un beso y yo dije esta campaña es para labiales y efectivamente fue para labiales pero cuando se veía en el mopis el beso daba para la imaginación ¿verdad? ¿qué es lo que van a vender? ¿qué es lo que se va a dar? poco a poco le fueron agregando elementos después del labial se le agregó una fresa y una fresa así ¿cómo se llama? se me fue se le pone a los pasteles se me acaba de ir con jalea como que llevaba jalea jalea de fresa y se veía la fresa así rica la fresa y se veían los labios mordiendo la fresa siguió el anuncio se fue desarrollando poco a poco a tal grado que finaliza su campaña de expectación poniendo tal cual lo que yo esperaba el labial y decía te produce la misma frescura la misma sensación que al momento de estar comiendo una fresa palabras más palabras menos en todo lo que fue la campaña esto permitió que la gente en ese momento lo recordara ahora yo le diría cómo haría usted su campaña de expectación usted ya hizo su buena persona ya sabe a quién va dirigido su producto usted ya hizo su modelo canvas ya sabe quiénes son sus posibles clientes quiénes son sus socios estratégicos ya sabe cuál es el canal de distribución usted ya conoce todo eso al final de la historia la tarea que yo le he dejado es con el objetivo de que usted aprenda más que con el objetivo de ser entregado usted ya sabe todo eso ahora sólo queda el último elemento que es cómo ponemos en práctica nuestros elementos voy en persona y cómo ponemos en práctica nuestro modelo canvas y va a ser a través de la campaña que vamos a desarrollar insisto como primera etapa por favor haga una campaña de expectación conociendo los números que usted tiene siguiente elemento que nos permite todo esto nos permite ver el embudo de conversión en el embudo de conversión lo vamos a ver a profundidad en Inbound Marketing solo doy la antesala parecido al los elementos que ya vimos de Inbound Marketing donde dice que debe atraer debe convertir hasta llevarlo al cierre de la compra o de la venta las dos opciones son válidas en este embudo de conversión nos permite ver cuánta gente nos está dando clic y usted dice Miguel pero a mí que me interesa que me den cinco mil clic si nos interesa porque estamos viendo las reacciones de las personas y esa reacción que tiene la persona es la que nos permite decir vamos bien o vamos mal porque si la gente no nos dio ni clic tan siquiera significa que en el caso de nosotros nuestra campaña está fracasando y debemos hacer todo un nuevo análisis para cambiar la campaña pero si usted dice no es que ya la pagué y así la voy a dejar por eso siempre soy del criterio de que debemos ir pautando como que es con un gotero que le estamos dando a un bebé mientras no tengamos un nicho definido no pautemos a lo loco sino que haga de cuenta y caso que tiene a un bebé y le va a dar leche por primera vez en biberón o en pacha como decimos en El Salvador si usted le va a dar leche como es el biberón que utiliza ah no es el biberón para de tres a seis meses es el biberón es el biberón ya y poco a poco vamos haciendo más grande este biberón me refiero al agujero que tiene para que el niño no se vaya a atragantar perdónenme el ejemplo pero es el que se me acaba de ocurrir más rápido y los que somos papás pues ya identificamos los que no ahí le cuento la historia otro día pero es en la medida que vamos a ir dándole a nuestro emprendimiento por gotitas 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 en la medida que vaya creciendo le vamos cambiando el biberón hasta que llegue el momento donde ya no necesita biberón sino que simplemente le damos el vaso y ya se empina toda la bebida ¿sí? Daniel me iba a decir algo sí con un tocito después así con agarraderas y luego ya el vasito ¿verdad? vasito excelente gracias porque obviamente vamos paso a paso entonces en el embudo de conversión por favor primero con la campaña de expectación vamos a lograr ver cuántos se nos están acercando cuántos nos están visitando cuántos nos están dando clic cuántos nos está diciendo que les gusta o no les gusta nuestro producto o servicio ahora llegamos ya al punto de la ejecución ya hicimos todo el análisis de mercado y dijimos ok en el análisis de mercado me doy cuenta que está saturado el mercado en cuanto al producto que yo estoy ofertando pero ellos no están ofertando el segundo exacto y como no están ofertando el segundo exacto ahí voy a entrar en este nicho es donde yo encajo y digo me conviene irme por este lado del segundo exacto que es lo que no está ofreciendo su competencia el domicilio gratis usted ya lo está dando no Miguel yo salgo perdiendo y por qué va a salir perdiendo si usted tiene un buen control de costos automáticamente usted sabe que ese domicilio gratis no lo va a pagar usted ya va incluido en el precio si la gente dice pero está más caro ya le incluye el domicilio y usted ya tiene su gente que va a hacer el domicilio va a hacer las entregas tranquilamente usted ya tiene el precio a mí me pareció interesante en una ocasión que yo mandé a comprar unas bujillas si bujillas para vehículos y tal cual las compré en línea y me dice la persona sí me dijo pero fíjese que envío hasta donde usted vive sería entre dólares vaya le dije perfecto no hay ningún problema en qué cree usted que llegó en vehículo o en moto en bus en bus en moto en moto ok y me pareció interesante que él llega en un vehículo Honda Fit el que andaba repartiendo y yo perdóneme pero yo me quedé y solo me cobró tres dólares y eran más de quince kilómetros de distancia o sea yo lo sentí regalado eso y me dice la persona usted sabe como buen salvadoreño uno pregunta no es que sea metido pregunta nada más y le dije yo y le es rentable desde donde usted viene para venir a dejarme las bujillas a mí y me dijo no es que a usted le vengo a dejar esta pero es que en realidad yo iba para otra zona y exactamente me queda el paso me he desviado dos kilómetros nada más y allá voy a ir a dejar diez cajas en este momento de bujilla y cada una de las cajas tiene un costo de tres dólares de envío así es que son treinta dólares más los tres dólares que estoy ganando con ustedes son treinta y tres dólares en cuestión de dos horas yo me quedé con la boca abierta y dije me haré encomendista porque plata o sea en tan poco tiempo se hace el recorrido y que sea toda la mañana no me importa por treinta dólares la mañana vamos y es rentable todavía porque le insisto el desplazamiento total de esta persona habrá gastado por el vehículo que andaba por el motor del vehículo y todo habrá gastado un galón y medio máximo habrá gastado seis dólares en combustible y logró hacer una solvencia pero me dice él estas palabras le cobro así a ellos porque ellos por lo menos dos o tres veces por semana me dan envíos así él se dedicaba a otra área pero con eso él obtenía una ganancia fuera de toda plataforma ya me comprendieron algunos fuera de toda comisión y era un dinero fijo usted puede tener su propio mensajero cuando le digo su propio mensajero no es el hecho de que le está pagando un salario sino que tal cual es un mensajero de confianza y le dice vaya llevamos este producto movamos esto movamos lo otro y lo dije acá todo lo que cabe en la caja se puede llevar dice un anuncio de estos te encomiendan por lo tanto usted y yo necesitamos empezar a mover el producto y lo podemos cobrar de una sola vez en el caso de una campaña de Inbound Marketing tenemos los siguientes elementos es una serie específica y definida de actividades utilizadas en la comercialización de un producto o servicio fíjese muy bien es una campaña que ya está definida ya sabe qué es lo que se va a hacer ya sabe cómo se va a hacer en qué momento se va a hacer quién lo va a realizar se recuerda que yo le dije a usted el principio administrativo nos dice que usted y yo vamos a invertir el 30% de nuestro tiempo en la planificación es decir que vamos a invertir dos horas para planificar y luego ejecutar esto significa que en dos horas yo voy a revisar todos los pedidos que tengo y voy a empezar a enviar los pedidos por medio de un encomendista privado o por medio de alguien externo a quien estamos pagando pero la campaña de Inbound Marketing lleva todo toda la campaña tiene definido qué es lo que se va a ir haciendo en el proceso por lo tanto llegamos a los cinco pasos el primer paso definir los detalles de la campaña cuál es el objetivo de su campaña que lo conozcan en el mercado perfecto definido el objetivo cuál es el objetivo de la campaña promocionar que ahora tenemos un control que es universal y por lo tanto lo estamos vendiendo en oferta a un precio X y tenemos el control y sobre este control que es universal a un precio X decimos vale la pena hacerlo de esta o de aquella manera estamos diseñando específicamente nuestra campaña cuáles son los detalles en los cuales yo me estoy metiendo al momento de diseñar mi campaña siguiente elemento de la campaña bueno dos seleccionar o crear la oferta ¿qué oferta tenemos hoy? pues logré conseguir un producto el producto que conseguí 100% legal sobreentendido ¿verdad? el producto que conseguí lo importé al importarlo a mí me sale como expresaba hace unos minutos a un dólar pero necesito dinero me he quedado sin flujo de efectivo aviento una oferta estaba a 7 o 8 dólares y digo solo esta semana 50% de descuento en el producto X ¿estoy perdiendo? no porque lo estoy dando a 3.50 o a 4 dólares si lo doy a 3.50 estoy ganando 2 dólares con 50 centavos si lo doy a 4 dólares estoy ganando 3 dólares ¿dejé de percibir utilidad? no logré flujo de efectivo ¿cuál es el principio entonces? la oferta que usted y yo estamos haciendo en ese momento Ana Marcela hola perdón no 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 quería activarlo perdón ok continuamos entonces ya hemos seleccionado el oferta o la hemos creado ahora viene el tercer elemento convertir el contacto lo que necesitamos es que todos aquellos que le están dando click todos aquellos que están de meca viendo nuestras historias viendo nuestros estados lleguen a comprar y si ya vimos que por ejemplo Miguel lo tengo agregado y está viendo mis estados mandémosle una oferta directa y digámosle Miguel te mando esta oferta solo para vos del 25% de descuento un 20% un 30% ¿será que Miguel lo va a utilizar? posiblemente sí posiblemente no si ustedes recordarán espero que no la sigan viendo solamente espero que la recuerden recordarán la novela que empezaron a ver que se hicieron adictos algunos ya cuando este fulano se cambia de empresa y no les dije que la vieran en ese momento porque no hubieran seguido con todos los capítulos cuando este fulano se cambia de empresa le dice al nuevo jefe jefe necesito que me dé un certificado por medio millón y le dijo estaríamos perdiendo medio millón cada vez que alguien lo haga efectivo y él le dijo me lo des cuenta de la comisión ¿cuánta gente iba a utilizar ese medio millón con el precio de los vehículos en ese entonces según esta novela ¿cuántos lo iban a utilizar? posiblemente nadie o posiblemente uno o dos aquí viene el detalle de lo que estoy mencionando ¿cómo hago yo que este contacto se convierta en un cliente? ofreciéndole algo que sea atractivo me encantó un pensamiento de los orientales y decían esto ven ustedes que muchas empresas firman perdón rifan ¿qué tipo de vehículo? sin mencionar marcas pickups camionetas pero la mayoría de centros comerciales o empresas pequeñas están rifando vehículos entre los 10 mil a los 17 mil dólares en promedio de 10 mil a 17 mil dólares excepto se volvió se volvió se volvió inestable en un momento la conexión ¿verdad? las disculpas excepto que obviamente sea una rifa ya pagada rifa en una camioneta de 40 mil 50 mil dólares mientras tanto el vehículo no va a pasar de los 10 mil dólares si ha rifado y decía un oriental en una serie dijo estas palabras si no es atractivo para mí ¿cómo va a ser atractivo para el cliente? necesitamos hacer una rifa de algo que sea atractivo usted está haciendo Facebook Live usted está haciendo en vivo en ese momento posiblemente usted puede decir no voy a rifar algo que sea importante para ustedes por ejemplo usted se dedica a vender cristalería y dice voy a rifar esto que es un búho y el búho que voy a rifar la 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 si usted está vendiendo cristalería usted sabe el precio de él sus clientes saben el precio de él y dice está bien solo por estar en el en vivo que me estén rifando un objeto de cristalería que para usted posiblemente cueste 2 3 dólares o posiblemente cueste más pero ¿qué va a provocar esto? que este mismo cliente haga que otro vea su like y diga veámoslo porque siempre rifan algo y quién sabe si nos lo ganamos Rosa Rosa Iris solamente quería comentarle algo pero no sé si esté un poquito fuera de lo que de lo que está diciendo en este momento en el caso en el caso de Facebook cuando uno publica quizás si me salió un poquito el tema pero tenía esa duda tiene que ser un Facebook no mi Facebook personal sino que tendría que crear una cuenta específicamente para publicar yo actualmente estoy publicando en mi cuenta personal entonces ¿qué me aconseja usted desde su perspectiva y la experiencia que tiene? que se salga de su Facebook y que se pase a un Facebook a una fanpage ¿por qué? porque en su Facebook obviamente no es un Facebook para negocio y aún recordemos lo que yo he dicho o puede continuar desde su Facebook toda vez que usted los redireccione a una landing page a una pista de aterrizaje sea un blog sea una página etcétera y usted le diga más información no sé si ha visto en los TikTok dice ¿quieres la descripción de todo lo que te estoy informando? vea mi Instagram vea mi video de YouTube o sea estas redes solamente son el gancho para llevarlos a donde ellos quieren que estemos ya sea una landing page o ya sea a otra aplicación a otra herramienta donde nos van a dar más detalles de todo el producto con recomendación Rosalind haga una fanpage como recomendación no puede estar ligado desde la misma página se hace desde su misma cuenta personal ahí puede usted crear la fanpage ah bueno bueno gracias para ser mi necesidad sí este yo creo que eso de de hacer una bueno de esas páginas sí este no sé si usted se refiere a que yo tengo mi facebook propio ¿verdad? ahí tengo como que ocho páginas digamos ahorita entonces sería mejor crear otro facebook para poner este por ejemplo una página en concreto o está bien así o sea recuerden desde su facebook personal se crean todas las fanpage y lo que usted me dice usted administra ocho fanpage desde la suya sí y eso se puede hacer sin ningún problema como recomendación sería insisto para que se vea un poquito más de estable todo el negocio que usted tenga una página web y esto lo vamos a ver en los otros cursos más adelante pero como recomendación puntual es que usted tenga una página web porque deja de ser un emprendimiento hacer una empresa grande y lo hablamos al principio por eso las empresas se llaman grupo roble grupo simán grupo callejas grupo y por qué se llaman todas grupo porque nos da la pauta o la idea donde decimos ah no es solo una empresa sino que son varias empresas y ahí ya hay una solidez y la gente dice aquí hay solvencia económica y si me falla el producto me pueden responder bueno si soy solo Miguel posiblemente no crean mucho en mí y se pierda la valga la redundancia la credibilidad de lo que yo estoy vendiendo si este pero iba conjunto creo que con lo que había dicho la una compañera acá que vaya por ejemplo a ella le hicieron no sé qué este que le robaron la cuenta y le hicieron que pagara un montón de dinero y hasta hace poco otra vez pudo a eso creo que me refería digamos que sería mejor así en el punto de seguridad lo mismo va a suceder en el punto de seguridad lo que debemos es normalmente se conoce como la seguridad de dos pasos donde todo lo que usted haga va a caer a su teléfono todo o sea va a caer la notificación a su teléfono su correo verdad y desde ahí usted puede bloquear instantáneamente le pongo un ejemplo hoy una empresa donde su servidor trabaja que había uno de los empleados que no tenía los controles de seguridad en dos pasos nos hackearon literalmente la cuenta y al momento que nos hackearon la cuenta nos empezaron a eliminar un montón de información que nosotros teníamos dentro de nuestros canales de youtube y otros elementos y nos los empiezan a eliminar y ninguno se había dado cuenta hasta que yo estaba publicando algo y llamo a la empresa y le digo está sucediendo esto han cambiado el logo le mandé capturas de pantalla y todo y me dice no Miguel tiene la empresa y cierra todo hizo un alto completo cerró todo y dijo la empresa si usted quiere seguir trabajando con nosotros usted va a tener que poner todos los controles de seguridad a sus cuentas para que no nos vuelva a suceder a tal grado que hasta que se volvió a hacer eso logramos tener acceso los demás por la culpa de una persona que no tenía este control ahora si usted me dice Miguel hay plena seguridad de que no se pueden violar los controles sinceramente no pero también viene el punto de que me decía otro amigo Miguel es conveniente mantenernos bajo perfil y cuando decimos bajo perfil yo estoy publicando tranquilamente ¿verdad? estoy con biberón nada más todavía no he llegado al momento de tener que darle el vaso con agua si ya llegó el vaso con agua el vaso con leche lo que sea es porque yo ya puedo contratar a alguien que se especialice o yo me puedo especializar en cualquiera de las opciones en seguridad informática y al momento de especializarme o buscar a alguien que lo haga pues obviamente yo tendré la certeza de que esto no va a pasar a más sí bueno este y solo una última creo que con respecto a lo de la página web si este yo quisiera saber como aquí en el Salvador no no sé no lo conozco y todavía no estoy registrado ni nada de eso pero quiero hacerlo pero este si yo ya pongo mi página web y le pongo productos y toda la cuestión en ese entonces ya tengo que como como declarar por decirlo así pero si gusta más detalles por el tiempo yo se los puedo dar por mensaje bueno está bien muchas gracias vale perfecto Marta Raquel nos va a comentar algo nos va a hacer pregunta no o sea le quería decir a Cécile verdad de que no es necesario tener una página web me imagino este estar declarando ya solamente cuando sí la registre pues pero así por una página web entonces yo eso le quería decir nada más excelente muchas gracias gracias permítanme ahí les estoy escribiendo algo ok por ahí les escribí Cécile y todo en el grupo obviamente es algo que no lo puedo describir desde este medio ya entonces pero sí se puede hacer se puede ver cómo se buscan las alternativas donde podamos estar publicando y estar obteniendo mayor beneficio bien por el hecho de que el día de ayer nos pasamos y algunos me dijeron no mentira nadie me reclamó pero les agradezco siempre su tiempo procuramos ser puntual me quedé en el punto 3 nos hacen falta dos de los cinco pasos y el día de mañana vemos otra parte donde vamos a ir amarrando todo lo de los costos y todo esto y el último día vamos a hacer un ejercicio de publicación que es el día jueves donde todo lo que he estado hablando de manera teórica vamos a ver cómo lo hacemos en el punto práctico porque el reto va a ser que para que usted no mentira no es requisito pero sería lo ideal ¿verdad? para que usted puede estar en Inbound Marketing que haya publicado y que haya invertido por lo menos un dólar debería ser el requisito para que así hagamos el ejercicio completo pero hago la aclaración no es requisito repito no es requisito pero así nos conviene el aprendizaje a usted y a mí gracias feliz noche buenas noches a todos feliz noche te las comparto el viernes por los jueves gracias cuídense y gracias a todos también gracias 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 gracias